Gloria, gloria al Señor. Dios me le bendiga grandemente en este hermoso día en el cual Dios nos da vida. Bendito sea el Señor sobre todas las cosas. Este hálito de vida, este respirar en este día viene de parte de Dios. Me saluda la pastora Ginés Román desde donde me encuentro. Bueno, posible muchos están preguntando dónde está la pastora Ginés y estoy en la Florida. Me encuentro en la Florida en estos momentos. Bendito sea el Señor. Y le doy gracias a Dios por todas las cosas que él permite en mi vida. Y cada día tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por lo que él permite. Que sea bueno, sea malo, sea poco, sea mucho, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener esa palabra de agradecimiento en nuestros labios. Muchas veces me gusta apartarme de todo mi entorno, de la gente, de todo lo que me rodea. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, porque necesito ese refrigerio para poder pensar, para poder meditar, para poder tomar decisiones en mi vida. Bendito sea el Señor, necesito orar, buscar la dirección del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor y su palabra. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y yo estaba meditando en esta hora, bendito sea el Señor. El Señor me llevaba a esta palabra en Santiago. Voy a ser breve en este día. Pero si estás pasando por aquí, gloria a Dios. Y quiero ir a Santiago, capítulo 1, en el versículo 2. ¿Qué dice de esta manera? El versículo 2, 3 y 4. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios añada bendición a esta palabra. Bendito sea el Señor. Y lo que el Señor me daba en este pasaje bíblico que acabo de leer en la epístola de Santiago. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos estar gozosos cuando estamos pasando por pruebas, por cosas difíciles, por adversidades, por momentos donde lo que queremos es hacer silencio? Hay momentos que hay personas que se encuentran como Job pasando por pruebas similares a las de Job, no igual que las de Job, porque lo de Job fue único. Pero lo único que sienten es hacer silencio y pueden venir las amistades y darle opiniones de aquí, de allá. Pero lo único que esa persona quiere hacer es silencio. Lo que esa persona quiere estar es delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo tener gozo cuando estoy en diversas pruebas? El Señor lo que nos quiere decir es que estemos en victoria en nuestras pruebas, en nuestras vicisitudes, en nuestros procesos. Estoy en victoria, que estemos sonriendo. No importa lo que sea, sea prueba de enfermedad, sea prueba de escasez, sea prueba de situaciones familiares o en la iglesia con hermanos. Bendito sea el Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque mientras más eres probado y somos probados, más grande será nuestra victoria. Porque al final de todo tendremos un gozo inefable. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Al que lo busca, el Espíritu lo llena. Bendito sea el Señor. Al que busca la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo va a estar en ti, te va a llenar. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo para los días que vienen. Veamos todo lo que está sucediendo en el mundo, en esta nación de los Estados Unidos. Tenemos que orar fuertemente. Bendito sea el Señor por todo lo que está pasando. Mi alma adora a Dios desastres. No solamente desastres naturales. La política. Los problemas en la Casa Blanca, el Capitolio, en las naciones. Bendito sea el Señor. Señor, sabemos que todo lo que está sucediendo en este mundo nos deja saber que como Iglesia de Jesucristo debemos de estar listos para ese momento de gloria. Para ese momento, aleluya, por el cual el Señor fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. Aleluya, bendito sea el Señor, porque Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que lo está esperando. Una iglesia que está trabajando para Cristo, para agradar a Cristo. Una iglesia que se encarga de hablarle a las almas de que hay un Cristo de poder que sana, que salva, que bautiza y que vuelve otra vez. Una iglesia que levanta a los que están caídos, ama a la Masaya. Una iglesia que ora, ayuna. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha criminalidad, donde hay muchos femicidios, donde hay problemas emocionales, hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucha agresividad allá afuera. Bendito sea el Señor. Y cómo podemos lidiar como creyentes con todas estas cosas, no solamente orando, oramos, sí, porque es necesaria la oración, pero también tenemos que actuar. Bendito sea el Señor. Tener por sumo vozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es lo que muchos no tienen hoy en día, la paciencia, bendito sea el Señor. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser pacientes, pacientemente esperen Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores, Salmo 40, ¿verdad? Habla de la paciencia, bendito sea el Señor. Y hay muchos creyentes que no pueden esperar en Dios y por eso es que arruinan el plan de Dios y el propósito de Dios. Hay un tiempo para todo. Mucha gente sale corriendo cuando Dios tiene un tiempo. El tiempo de Dios y el nuestro no es el mismo. La impaciencia del hombre es la paciencia de Dios. Así que, ¿verdad? En medio de las pruebas tenemos que tener fe, un fruto del Espíritu y paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando tenemos paciencia, yo he tenido que esperar en muchas cosas en el Señor, no solamente un día, dos días, sino años. Hay muchas cosas que Dios me ha movido sola. Bendito sea el Señor y ha puesto personas a mi alrededor. Señor, aleluya, bendito sea su nombre, que están en el mismo sentir espiritual. Y hemos logrado muchas cosas para la gloria de Dios, porque la gloria siempre es de Dios. Pero también, como ser humano, hay pruebas. Hay situaciones adversas que solamente las sabe Dios. Porque hay muchas cosas que se las tenemos que contar a Dios. No se las podemos contar a todo el mundo, porque no todo el mundo está contigo. No todo el que dice que está contigo, está contigo. Bendito sea el Señor. Dios no te va a fallar. En medio de esa prueba, Dios no te va a juzgar. Dios no te va a señalar. Dios no te va a pisotear. Bendito sea el Señor. Dios va a estar ahí para levantarte las manos, para restaurarte, para ayudarte, para abrazarte, darte ese amor. Ahora hay mucha gente que necesita un abrazo en este día. Abraza a alguien. Bendito sea el Señor. Aunque tú necesites un abrazo, abraza a alguien y dile cuánto le amas y cuánto Dios le ama. Bendito sea su nombre. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero testificar. En el 2021 tengo, ¿verdad? Ojeaba mis fotos desde el 2021 para el 2022. Y en ese 2021, a final del 2021, después de estar viajando mucho en misiones, trabajando mucho en misiones, aún en la pandemia, estuve fuera del país. Bendito sea el Señor. Viendo tanta gente morir en el exterior, estuve en Honduras. Bendito sea el Señor. Y me quedé encerrada por allá cinco meses, viviendo por allá en medio de tanta muerte, en medio de esa pandemia. Bendito sea el Señor. Pero el Señor nos tenía predicando. En medio de la pandemia, Dios nos tenía predicando. Bendito sea el Señor. Y recuerdo, ¿verdad? Que orábamos al principio, pero luego el Señor nos envió por los caminos y predicábamos en medio de tanta mortandad. Recuerdo que habíamos llevado medicinas. Bendito sea el Señor. Y esas medicinas las usamos con mucha gente enferma. Dios nos libró en ese momento de enfermarnos, ¿verdad? Nos guardó, regresé a los Estados Unidos. Vi cómo estaba la iglesia muerta. Cuando abrieron las iglesias, la gente no quería congregarse. Bendito sea el Señor. Porque decían que se contaminaban, pero sí estaban en las tiendas. No querían congregarse, pero se iban para las tiendas, para los supermercados. Pero no querían congregarse en el templo. Y lamentablemente mucha gente se murió espiritualmente. Y también físicamente muchos murieron. Pero en ese 2021, ¿verdad? Terminando un libro para una amiga mía, pastora de Puerto Rico, a quien respeto mucho. Bendito sea el Señor. Comencé a enfermarme. Terminé esa obra para esta pastora hermosa que la amo mucho. Ella sabe quién es cuando ella oiga este audio, este video, perdón. Y es de ejemplo para mi vida espiritual. Es una mujer a la que admiro porque es de ejemplo. Bendito sea el Señor. Una consejera, una mujer con un testimonio intachable. Bendito sea el Señor. De muchos años en el Evangelio. Y recuerdo que cuando terminé su obra, comencé a enfermarme. Me dio una fiebre fuerte. Tuve una fiebre por tres días. No sabía lo que me estaba pasando. Comencé a sentir una congestión bien fuerte. Y tuve que ir de emergencia a una clínica para enterarme de que estaba contaminada con el virus del COVID. No fui al hospital. Me fui a la casa. Pero comencé a sentir como el asma se me activaba. Por muchos años había padecido de asma, pero estaba quieta. No me enfermaba de asma. Y comencé a sentir como se me hacía bien difícil respirar. Me sentía mareada. Me sentía bien mal. Llamó una amiga mía enfermera. Pasaron unos días. No había ido al hospital. Y ella me envió un medidor de oxígeno. Me sentía ya bien mal. Demasiado de mal. Y cuando mi hija me tomó, ¿verdad? Me midió el oxígeno en mi cuerpo. Yo estaba en 75% de oxígeno. O sea, yo me estaba muriendo en mi casa. Y no lo sabía. Rápidamente me llevaron al hospital. Bendito sea el Señor. Y cuando me llevaron al hospital, ya mi historia era diferente. Porque rápidamente comencé a ahogarme en mí misma. No podía respirar. Estaba muy mal. Me pusieron máquinas y cosas. Bendito sea el Señor. Pero me estaba ahogando. Cuando me llevan a esa habitación, estaba sola. Completamente sola. Con oxígeno. Y ahí peleando, luchando. Por la vida. Mi mente comenzó a hablar con Dios. No podía hablar con Dios. Con mi voz. Fue un momento único. Estoy aquí por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios me sostiene. Bendito sea el Señor. Por su gracia y su misericordia. Por eso te estoy testificando en esta hora. Te estoy hablando de la prueba. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y en ese momento. A ese hospital no podía entrar ni familiar, ni amigos, ni hermanos. Absolutamente nadie en donde yo me encontraba. Había gente que estaba muriendo en ese hospital. Bendito sea el Señor. Y recuerdo que el médico venía cada rato a verme. Y me decía, estás peleando. Eres una mujer fuerte. Y estaba ahí yo con Dios hablando. Con Dios le decía, Señor, ten misericordia de mí. Bendito sea el Señor. Señor, ten misericordia de mí. Padre, ayúdame. No había amigos. Y el Señor fue levantándome. Me ahogaba. Sangraba por la nariz. Era una cosa terrible. Me envejecí más. Aparentaba una edad más. Fue tan grande. Esa enfermedad afectó mi sistema nervioso. Mi caminar. Mi hablar. Todo mi sistema motor. Bendito sea el Señor. Afectó completamente mis pulmones. Tuvo una falla pulmonar. Por poco me muero, hermanos. Pero quiero decirle que la misericordia de Dios, el ángel de Jehová, entró a ese hospital. Mi alma adora a Dios. Y Dios comenzó a tratar conmigo de una manera especial. Bendito sea el Señor. Y fueron varias cosas, varias experiencias que Dios me dio. Y una de ellas, el Señor me mostró lo que era el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cuán importantes son estas tres cosas. Y cuán importante tú y yo tenemos que cuidar los tres. El estuche de la carne. El alma. Porque de toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón. Porque de él emana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, los sentimientos que tú tienes en el corazón es el alma. Bendito sea el Señor. Y si tú tienes una alma sucia. Tienes una alma llena de resentimiento. Tienes una persona que guardas rencores. Que estás todo el tiempo en el chismoteo. Que estás todo el tiempo en las obras de la carne. Créeme que lo que va a salir de tu boca es oscuridad. No va a salir amor. Porque no vas a tener amor dentro de ti. Por lo tanto, el Señor me decía cuán importantes eran estas tres. Y otra cosa. Que el Señor me habló. Me dijo, te voy a levantar. Pero le vas a predicar a mi iglesia de que tiene que arrepentirse. Porque la iglesia del Señor en este tiempo está llena de muchos embelecos y cosas que no son de Dios. Dios es santo. Y la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que aunque tiene pruebas, una iglesia que aunque tiene vicisitudes y es perseguida por predicar la verdad, el Señor la va a levantar. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, 11, bendito Dios, le dice a la iglesia de Filadelfia, el Señor bendito Jesús. De esta manera de aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Si te desprecian, que te desprecien. Si nadie te quiere escuchar, que no te escuchen. Pero tú sigas hacia adelante en el Señor. Retén esa corona, que nadie te la quite. Mucha gente quiere el éxito de esta tierra, de este mundo. Pero por lo que tú y yo tenemos que pelear es por esa corona. Yo no sé si va a tener muchas piedras. Yo no sé si es grande, si es pequeña. Es una corona, la corona de vida. Bendito sea el Señor. Y el Señor ahí trató conmigo. Y el Señor me levantó. Y comenzó el Espíritu Santo a trabajar conmigo en el hospital de tal manera. Bendito sea el Señor que Dios me levantó de esa cama. Y lo único que yo hacía era levantar mis manos al cielo. Solamente había una ventana donde yo miraba y veía cuando era de día. Y veía cuando oscurecía. Bendito sea el Señor. No sabía absolutamente qué día era. Si era lunes, o era viernes, o era domingo. Absolutamente nada. Desconocía todas estas cosas. Hubieron personas que me llamaron al hospital. Bendito Dios. Y hubieron personas que nunca me llamaron. Que nunca me preguntaron cómo yo estaba. Bendito sea el Señor. Hay momentos que tú vas a saber quiénes son tus amigos de verdad. Hubieron personas que no me llamaban todos los días. Pero estuvieron ahí. Estuvieron clamando. Estuvieron para ayudarme. Bendito sea el Señor. Cuando me dieron de alta, salí del hospital. En enero. Recuerdo ese enero. Cuando llegué a mi casa. Bendito Dios. No podía caminar bien. Llegué a mi casa con un tanque de oxígeno. Una máquina de oxígeno. Porque tenía que usar oxígeno. Porque el oxígeno se me iba del cuerpo. Bendito sea el Señor. Fui afectada grandemente. Fue una falla pulmonar lo que me dio. Bendito sea el Señor. Y estuve en ese proceso 70 días. No podía escribir. Mi talento es escribir. No podía escribir porque mis manos no tenían fuerza. Todos los días el Señor me levantaba a las 3 de la mañana para hablar conmigo. Y yo iba al lugar secreto para hablar con mi Dios. Todas las madrugadas. Qué lindo es Dios. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo único que yo hacía era levantar mis manos al cielo. Y decirle a Dios gracias por la vida. Gracias por mi respirar. Y yo sé que tú me vas a sacar de este oxígeno Señor. Porque yo no nací con esto. Y comenzó Dios a tratar conmigo. Yo comencé a recuperarme. Bendito sea el Señor. Y me recuperé. Gracias a Dios. Y me quitaron todas esas cosas después de esos 70 días. Aleluya. Cuán grande es Dios. Y vivo agradecida de Dios todos los días. Por eso aún en las pruebas yo le doy gracias a Dios. Gracias Señor. Aunque no entiendo. Gracias Padre. Gracias por la prueba. Por lo difícil Padre mío. Porque sé que tú te glorificas en lo difícil. Y sabes bendito Dios. Cuando termino el proceso del oxígeno comenzó mi cabello a caerse. Si ves mi cabello largo. En este momento yo a veces lo tengo rizo porque mi pelo naturalmente es rizo. Lo que pasa es que a veces me lo peino. Bendito Dios. Me gusta peinármelo. Bendito Jesús. Y cuando me lo peino pues los rizos pues se van y se ve el pelo más largo aún. Pero tuve un proceso de pérdida de cabello completamente hasta acá arriba. Una calvicie tremenda. Fue un proceso fuerte. Por eso dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A mí no me dio complejo porque el pelo se me cayó. Me ponía una bandana acá arriba. Porque no tenía pelo casi. Bendito sea el Señor. Pero yo me gozaba. Yo adoraba a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba viva. Porque todavía Dios en su amor y su finita misericordia me tenía viva. Luego el Señor me dio el privilegio. Pero a pesar de que estaba pasando por todos esos procesos de salud porque el 2022 fue un año de recuperación completa. Bendito Jesús. Recuerdo que estando con oxígeno en mi casa me fueron a visitar. Me fue a visitar una pastora con unas hermanas. Y le había dicho no puede venir mucha gente a mi casa porque no puedo caer nuevamente con esta enfermedad. Porque mi cuerpo está débil. Pero vinieron como cuatro personas a mi casa. Bendito Dios. Y yo con ese oxígeno ¿verdad? Y yo esperaba que oraran por mí. Y resulta ser que me dicen que yo les ministrara a ellas. Y yo decía Señor pero ¿cómo es posible que estas personas sabiendo en la condición que yo estoy que yo les ministre? Y hubo una persona que me dijo que yo necesitaba fe. Mire esto. Gloria a Dios. Y yo sentada ahí con oxígeno bendito Dios le dije tú necesitas fe. Si yo estoy aquí viva es porque Dios me levantó y porque yo tengo fe. Pero tú necesitas fe porque tu hogar está destruido. Así el Señor comenzó a usarme. Yo me quité el oxígeno. No podía hacer eso y comencé a ministrar a aquellas mujeres que todo mi cuerpo comenzó a temblar. Bendito sea el Señor porque fue tan tan tremendo. Y hermanos quiero decirle verdad que cuando tú visitas a un enfermo. Ese enfermo está esperando tu oración. No que el enfermo ore por ti. Bendito sea el Señor. Así que ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? Porque siempre está el celo, la envidia, las habladurías. Que si ten cuidado, que si aquí, que si allá. ¿Por qué? Si los apóstoles caminaban juntos. Los discípulos del Señor iban de dos en dos. Eran apóstoles, eran discípulos. Habían visto a Jesús. Caminaron con Jesús. Salamas, ojalá ya. Bendito Dios. Vieron las obras de Jesús. Vieron los milagros de Jesús. Tú y yo no caminamos con Jesús físicamente. Caminamos este camino por fe. Creyendo alabanza. Le dio a la masaya. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Por qué no podemos orar juntos? ¿Por qué no podemos vigilar juntos? ¿Por qué no podemos ministerios trabajar juntos? ¿Por qué el celo? ¿Por qué la competencia? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué quiero ser más que el otro? Ojalá, vayas, en la masaya. Si aquel único grande se llama Jesucristo que pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú y yo somos solamente servidores de Cristo. Aquí nosotros no somos más que polvo y ceniza. Como le dijo Abraham, adiós. Soy polvo y ceniza delante de ti, oh Dios. Y muchas veces nos creemos los dueños del evangelio. Nos falta mucho por crecer y conocer a Dios. Aleluya. Y en aquel momento me impactó porque yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga que orar? Estando yo en mi condición. Pero el Espíritu Santo sí me tocó en ese momento y oré. Y aunque mi cuerpo se estremeció porque me quité el oxígeno. Luego me senté y me puse el oxígeno. Y las hermanas se fueron. Y mi hija me decía, mami, yo no puedo entender cómo es posible que tú hayas orado. Tú que estás enferma. Tú que tienes la necesidad. Hayas orado por estas mujeres. Y yo, así es. Bendito Dios. Pero la gloria sea para Dios. Por eso, mantente en el gozo. Yo pasé mi proceso. Y por ahí estoy preparando un video con ese proceso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque a veces nosotros lo testificamos. Mucha gente como que no lo quiere creer. Pero cuando usted vea las fotos. Bendito sea el Señor. Usted va a ver otra mujer diferente completamente. Porque la enfermedad te va secando. La enfermedad te envejece. La enfermedad hace algo tan terrible en tu cuerpo. Porque este cuerpo vuelve al polvo. A la tierra de donde fue formado. Y nosotros muchas veces estamos con mucho orgullo. Y mucha vanidad. Bendito Dios. Aquí yo no tengo filtro ni maquillaje. Esas son las luces que están ahí. Muchas veces la gente piensa que yo tengo maquillaje puesto. Pero no tengo nada. Aleluya. Y tampoco aquí hay filtro en este life. Estoy natural con mis 55 años. Bendito sea el Señor. Por aquí están las líneas. Gloria a Dios. Y me siento feliz con mi edad. Me siento completa en el Señor. Me siento con una madurez. Porque en las cosas de Dios tú tienes que alcanzar madurez. No podemos que estar con mucha ñeñeñe. Ni con mucha insensatez. Ni creernos que lo sabemos todo. Aquí mi capitán se llama Jesucristo. El que me guía por el camino se llama Espíritu Santo. Y el que está sentado en el trono es Dios Padre. Aquel cuyas faldas cubren el templo. Aquel que dijo tengo misericordia con ella y me levanto fue él. Y el que me lleva. Y el que me guía. El que me dice por aquí quiero que entres. Por aquí quiero que te detengas. Por aquí quiero que trabajes. Por aquí quiero que culmines ese trabajo y vayas acá. Porque él es el que me ciñe de poder. Él es el que me guía. Él es el dueño de mi vida. Mi vida se la debo a Dios. No a ningún ser humano. A Dios. Y le doy gracias a Dios todos los días. Y yo tuve gozo en las pruebas. Como dije no hubieron amistades que me llamaron. Que oraran por mí en ese momento. Mucha gente se olvidó de mí. Mucha gente no supo lo que la pastora Ginés Román estuvo pasando. Y el encierro que tuvo la pastora Ginés Román por todo ese tiempo. Pero si hubieron personas que estaban ahí conmigo. Y hasta el sol de hoy están conmigo. Y esos son los que Dios dice. Esos son los que voy a tener a tu lado siempre. Porque Dios siempre va a tener gente a tu lado. Porque muchas veces vienen personas. Como los amigos de Job. Que vinieron a acusarlo. Aleluya. Vinieron para acusarlo. De que lo que él le estaba sucediendo. Era porque había pecado. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Dios nos mete en unas pruebas. Otras no las buscamos nosotros mismos. Otras vienen de parte del enemigo. Pero hay unos procesos que vienen de parte de Dios para probarnos. Y la gente comienza a acusar. La gente comienza a señalar. La gente comienza a hablar su propia opinión. Mucha gente se cree que es Dios. Dios es santo. Y Dios nos ama. Dios me ama como soy. Hay una alabanza de las hermanas Melende. Que me encanta. Y no tengo autoría. Pero siempre que menciono esto. Tengo que cantar esa estrofa. Y dice. Tú me amas como soy. Yo perfecta nunca fui. Tu amor me transformó. Y ahora soy feliz. Aleluya. Él me transformó. Y a través de los procesos. Él me ha transformado. Y me sigue transformando. Y he aprendido a caminar sola. Con mi Dios. Gente humilde en mi camino. Gente sencilla. He caminado con personas que. Su casa es de barro. Gente que no tiene elocuencia. Gente que no tiene letra. Gente humilde. Sencilla. Gente que. Que ni tiene dinero. Que ni tiene ropa de marca. He aprendido a caminar con gente así. Y. Es bonito cuando nos despojamos. Porque Jesús. Caminaba. Por el camino. Así que tengamos. Por sumo gozo. Cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hay unas pruebas. Que las tenemos que pasar solitos. Con el Espíritu Santo. Que es el que te va a levantar. El que me levanta. Dios me levantó. Y recuerdo. Que en ese 2022. Escribí dos libros. Que me los dio el Señor. Mujer conforme al diseño de Dios. Que es un devocional. Y otro devocional. De 70 días. Que fueron los 70 días. De mi recuperación. Que se titula. La gracia de Dios. Me sostiene. Y cada versículo bíblico. De ese libro. Era. Versículos bíblicos. Que Dios me daba. Palabra que Dios me daba. Venidos al Señor. Pero no la podía escribir. Hasta. Que me recuperé. Y le doy gracias a Dios. Por ello. Así que en este día. Estés pasando por lo que estés pasando. Cózate en el Señor. No te pongas a pensar en la prueba. Cómo vas a resolver la prueba. La prueba tiene su fin. Así como la comida. Tiene fecha de expiración. También la prueba. Tiene su hora. Tiene su día. Tiene su fecha. De expirar. Mi proceso terminó. Mi cabello. Lo perdí. 2022. Fue un año de procesos. Fui a las misiones nuevamente. Me gocé en las misiones. Trabajando para el Señor. Predicándole a las almas. Buscando almas para Cristo. Y he seguido. Para el Señor. No me he detenido. Gracias a Dios. Pero fue un proceso. Y no fue hasta el 2023. Que verdaderamente mi cabello. Después de tanto tiempo. Comenzó a crecer nuevamente. Miren a dónde lo tengo. Y lo quiero más largo. Y yo me untaba aceite ungido. Y oraba sobre mi cabeza. Y comenzaba a profetizar. Crece cabello. Crece cabello. En el nombre de Jesús. Y mi cabello comenzó a crecer. Y le pido a Dios. Que siga creciendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y fue un proceso. De sanidad. Largo. Pero estoy viva. Por la misericordia. Y la gracia de Dios. Por lo tanto. Ten por sumo gozo. Cuando te encuentres. En diversas pruebas. Porque la prueba. Produce paciencia. La fe. Y la paciencia. Son. Dos frutos del Espíritu Santo. Estemos en victoria. Mucha gente cuando me llama. ¿Cómo estás? En victoria. Estoy en victoria. Siempre estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque no podemos darle gusto al enemigo. De vernos tirado. En el piso. Llorando. Bendito sea el Señor. Porque estamos pasando la adversidad. Hay personas. En el evangelio. Que no pueden pasar por adversidad. Se vuelven locos. Todo le tiene que ir bien. Para dejarle saber a otros. Que todo está bien. Si este es un camino de prueba. Esto es un camino de proceso. Esto es un camino que muchas veces Dios nos va a meter en el desierto. Sama la Masaya. Pero en el desierto no es para morir. El desierto es para purificarnos. Es para pulirnos. El Señor va a estar con nosotros en ese desierto. Mi alma adora a Dios. El Espíritu Santo de Dios estará contigo. Estará conmigo. En medio del desierto. Y vamos a salir del desierto al otro lado. Sama, Lía, Manso. El Señor me sacó del desierto. Me dio vida. He estado cerca de la muerte. No solamente una vez. Dos y tres veces. Bendito sea el Señor. Y he visto la mano de Jehová. Abasó a la Masaya. Librarme de la muerte. Bendito sea el Señor. Porque Dios todavía nos necesita en este tiempo. Para predicarles a muchos. De que hay un Cristo de poder. En este camino hay que tener vivencia. En este camino vas a sufrir vituperios. En este camino vas a sufrir injurias. Te van a injuriar. Van a murmurar de ti. Muchas veces te van a dejar solo los que son tus amigos. Los que dicen ser amigos tuyos que nunca los fueron. Bendito sea el Señor. Aleluya. A Jesús lo dejaron solo también. Muchas veces te van a querer apedrear. Muchas veces Dios no te va a permitir entrar a lugares a predicar. El Señor me llamó a predicar. Bendito Jesús. Es un don que yo tengo. a hablarle a las almas. A tener amor por las almas. A pastorearlas. A levantar iglesias. Bendito sea el Señor para su gloria. Pero llega un momento donde Dios comienza a movernos a otra cosa. Y en nuestras vidas el Señor tiene asignaturas. Y cuando nosotros culminamos esas asignaturas el Señor nos mueve al próximo proyecto. Y tienes que estar preparado y preparada para ese proyecto. He trabajado en misiones por alrededor de cinco años. Hemos hecho muchísimas cosas para el Señor. Amo las misiones. Bendito Jesús. Pero el Señor me sigue moviendo. a seguir expandiendo el Evangelio a otras partes. A seguir trabajando. A seguir haciendo cosas para Él. No para el hombre, es para Él. Para su gloria. Por lo tanto, dale gracias a Dios. Yo te digo aquí, hombre, mujer de Dios, que te sacudas. Que trabajes para Cristo. Trabaja para Cristo. Dale tu vida a Cristo completamente. Sírvele con todo tu corazón. Y cuando venga la prueba, cuando venga la escasez, cuando venga la enfermedad, cuando venga la necesidad, cuando venga la soledad, estés gozoso. Tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. Porque de que vienen, vienen. Así que estemos en esa victoria. Porque al final será un gozo inefable. Y le contaremos a muchos de las grandezas de Dios. Te he contado mi testimonio cuando me enfermé. Bendito sea el Señor. En el 2021. Y el proceso que pasé. Así que el Señor me levantó. Y todavía por las noches, cuando yo estoy durmiendo, cuando me voy a acostar, mejor dicho, yo levanto mis manos al cielo. Porque eso es lo que yo hacía cuando yo estaba en la cama de un hospital pereciendo. Lo único que yo podía hacer era levantar mis manos al cielo y darle la gloria a Dios. Y cuando yo despertaba al otro día, hacía lo mismo. Levantaba mis manos al cielo dándole la gloria a Dios. Y todavía, hasta este día, yo levanto mis manos antes de acostarme y al levantarme. Dándole la gloria al que vive para siempre. El Señor fue a preparar moradas allá arriba en el cielo. Para que donde Él está, también la iglesia que Él va a levantar, esté. Prediquemos el mensaje de la cruz. El mensaje del arrebatamiento de la iglesia. El mensaje de que tenemos que arreglarnos con Dios. Porque la iglesia del Señor tiene que estar lista para ese vuelo de gloria. No es tiempo de competir. No es tiempo de estar buscando fama y dinero a costas del Evangelio. Bendito Dios, no. A quien Dios llama, Dios respalda. Y Dios a mí no me dijo que yo iba a ser multimillonaria con el Evangelio. Esto es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de muchos. Y hemos sido llamados a predicar este Evangelio de poder y de salvación. Recuerdo cuando me convertí, había una unidad en la iglesia. Amábamos estar en el templo, en los cultos, toda la semana. Hoy en día hay muchos domingueros. Solamente van los domingos a la casa de Dios. Hay mucha excusa para llegar a la casa de Dios. Que el trabajo, que esto, que aquello, que lo otro. Qué triste se siente el Señor. Pero cuando tienen necesidad, piden la oración. Están en necesidad y ahí están los que oran por ellos. Bendito sea el Señor. Busquemos a Dios de verdad. No lo busquemos junto al camino. Bartimeo estaba junto al camino. Él te quiere dentro del camino. Así que en este día, tener por sumo gozo en esa prueba. Se acaba una y empieza la otra. Y recuerda que la prueba tiene su final. Así como la comida expira, también la prueba. Muchas de mis pruebas han expirado. Y puedo decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y que estoy en victoria. No importa por lo que yo esté pasando. No importa si estoy en multitudes o en pequeñez. Estoy en victoria. Tú debes de decir lo mismo. Estoy en victoria. No estamos derrotados. Nunca estamos solos. Porque lo más importante en nuestra vida. Que el Señor Jesús esté con nosotros. Y que dentro de nosotros habite el Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta hora. Y oro por ti para que Dios te ayude. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo en esta hora. Ayuda a los que están débiles. Ayuda a aquellos que están pasando por pruebas. De diferentes formas. Procesos difíciles, Padre. En el nombre de Jesús. Aquellos que sienten perecer. Aquellos que sienten que van a morir. Padre Santo, en medio de esas pruebas difíciles. Al que está enfermo, pon tu mano sanadora y sánale. A los que están en hospicio. Sanalos, Padre. Levántalos. Tú eres un Dios de milagro. Los que están presos. Dale apertura de cárcel. Pero esa cárcel del corazón. Donde están aprisionados. Para que sean libres en el Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz sobre Jerusalén. Trae paz en medio de la guerra. Señor, esta nación de los Estados Unidos. Está en tus manos, Señor. Tú te encargarás de este gobierno. Y de todo lo que está pasando, Padre. En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Así que Dios te bendiga. Y que tengas un feliz fin de semana. Y recuerda que tengas sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Ha sido contigo la pastora Ginés Román. Con esta palabra de reflexión. Dios te bendiga.